tutorial gente en el cual te voy a enseñar a cómo convincular tu cuenta de tiktok con tu cuenta de youtube lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer es irnos a la opción esta que dice yo a mano izquierda derecha perdón abajo sale esto es esta opción de yo después de eso te vas a ir a la opción que dice editar perfil ok después de eso vas a bajar un poco y te vas a ir hasta la opción de abajo que dice youtube añade tu perfil de youtube entonces la vamos a seleccionar a nuestro perfil de youtube que básicamente nuestra cuenta google en nuestra cuenta youtube en tu computa aquí en tu celular después de eso te va a abrir lo que es este el tiktok y aquí nos va a aparecer nuestra cuenta de tiktok pidiendo la cuenta de youtube entonces es esta de aquí en mi caso pues la que tengo es esa de ahí después de eso pues va a estar aguardando aquí nos va a pedir los permisos y le vamos a dar a la opción de permitir pues ahí nos pide todos los permisos si ustedes quieren leer sobre los riesgos y todo lo sobre los permisos simplemente listo ya tenemos simplemente tienes que leer listo ya tenemos nuestra cuenta de youtube activada entonces pues listo ya tenemos la cuenta hecha ya sabes si te gusta el vídeo dale like, commenta, commenta y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo